El favorito de tus noches, Rainbow y sus amigos. El favorito de tus noches, Rainbow y sus amigos. El favorito de tus noches, Rainbow y sus amigos. Pero yo les voy a contar algo. Ustedes saben que yo llegué a conocer a Roberto Clemente en persona. Si no lo sabían, les cuento esta historia porque me gustaría compartirla con ustedes. Mi papá, que está viendo el programa de Seguro, fanático del béisbol, trabajaba en destilería Cerrayé. Entonces a papi le habían dado ese día como que tenía que llevar el trofeo para el estadio Irán Bison para la final de béisbol en Puerto Rico. Y yo voy de colado. Yo era un nene, un chamaquito, un nene. Entonces, cuando llegamos al dugout, me acuerdo que creo que fue el dugout que está detrás de primera base, está papi, estoy yo, chiquito. ¿Y quién se paró al lado de mi papá? Roberto Clemente, que no estaba jugando en ese juego, sino estaba ahí para la entrega del trofeo, que lo tenía mi papá porque Cerrayé lo estaba donando y era auspiciador. Entonces, yo me quedo mirando así a Roberto Clemente, creo que estaba vestido de brown, de lo que ellos recuerden. Y mi papá sacó una bola del bolsillo y le dice, ¿tú le puedes firmar esto al nene? Y él miró, firmó la bola y me la dio. Ok, ahora es que viene lo bueno. Vi a Roberto Clemente, algo histórico, me fui para casa, puse la bola en el gavetero. Pasó un año, dos años la bola ahí, tres, cuatro, cinco. Roberto seguía jugando, seguía siendo número. Pues como yo tengo dos hermanas, una mayor y una menor, pues estaba aburrido porque ellas no querían jugar conmigo. Y busqué un bate y no tenía bola para jugar. Y empecé a buscar y vi la bola de Roberto Clemente que estaba encima de gavetero. Y la cogí, cogí la bola de Roberto Clemente y me fui al patio. Esto es una historia verídica, amigos. Fui al patio. Miren, yo no sé lo que pasó aquel día, fue la magia de Roberto Clemente porque yo no le daba una bola. Yo tiraba y yo soy flojo, soy flojo en ese deporte. Tiré la bola de Roberto Clemente, la batié y nunca supe dónde cayó. Fue el hit número 3.000. Boté, boté la bola de Roberto Clemente. Nunca apareció, se fue por los techos, no sé, por la urbanización, no sé dónde cayó. De verdad que no sé dónde cayó. Cuando la lamentable muerte de Roberto Clemente, yo nada más que hago pensando en aquel momento, pero por lo menos tuve la oportunidad de verlo, de estar ahí, de verlo al lado. Pero la tuve dos o tres años, por lo menos. Qué pena, ¿verdad? Pero nada, lo recordamos con mucho cariño. Tuve la dicha de estar parado, aunque muy pequeño, al lado de él. Esto no es un momento triste, solamente triste para mí, porque yo boté la bola. Es un momento de celebración, celebrar el día de Roberto Clemente hoy aquí en nuestro programa con todos ustedes. Y tenemos una entrevista bien interesante. Vamos a pasar con nuestro hashtag de hoy. María, buenas noches. ¿Cuánto cuesta esa bola ahora mismo? ¿Cuánto costaría? Mira, Rey, no sé, pero qué triste historia. Pero fíjate, que no es tan solo lo que cuesta, es el valor sentimental. Pero, Raymond, ¿tú lo hubieras vendido o todavía la tendrías? Me hubiera quedado con ella. Qué feo, Mónica. No lo hubiera vendido, no lo hubiera vendido, me hubiera quedado con ella. Mira, hablando de eso, el hashtag de hoy es se me perdió. Se me perdió. Qué raro. Qué raro. Así que usted entra a las redes sociales ahora de Raymond y sus amigos utilizando el hashtag se me perdió. ¿Qué se te perdió a ti? A mí hace 38 años se me perdieron las ganas de hacer ejercicio. Pero nada, queremos saber qué se le ha perdido a usted. Así que entra ahora. Mira, chica, me dicen que ahora mismo está una firma, ¿verdad? Como 3.500. 3.500 dólares más o menos. Pero es el valor sentimental. Sí, la votaste, Raymond. Mira, hace unos más o menos unos cinco años atrás, tuve el honor de que me dieron el reconocimiento de la medalla de Roberto Clemente. Y mañana la voy a llevar a día a día para que los compañeros la vean y ustedes también. Así que fui uno de los puertorriqueños con la medalla de Roberto Clemente. Mira, espero que no la voten. A mí lo que pasa es que se me pierde algo todos los días. Porque yo soy de las que pongo las cosas encima del counter y al rato se me olvidó. Así que eso a mí como que me aplica a diario. Te entendemos, Mónica. No, la medalla la tengo, no la tengo. Mírame nada, entren a las redes sociales y usen el... Dale, nos vamos con la comedia, chicas. Vamos, arrancamos con Raymond y sus amigos. Gato encerrado. Mis amigos, bienvenidos a este segmento, el más pegado de la televisión puertorriqueña. Gato encerrado. Y hoy quiero llevar este mensaje que sé que les va a encantar. Y dice así. La escuela. La escuela. La escuela. La escuela. Muy profundo mensaje de un tal Rubén DJ. Habiendo dicho esto tan profundo, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Doctora, yo necesito que usted me nombre como la maestra oficial del homeschooling del nene. Yo no sé por qué ella pelea tanto, porque el nene aprende más conmigo que con ella. Gato encerrado. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente. Dígame su nombre y el motivo de su demanda. Explícame el caso. Vamos a ver. Cómo no, doctora. Mi nombre es Marta Rea. ¿Marta qué? Marta Rea. Marta Rea. Y yo he venido aquí a pedirle muy amablemente que usted, por favor, me adjudique el título de maestra de homeschooling de mi hijo, porque este lleva a nuestro hijo por muy mal camino. Por mal camino estoy yo desde que me casé. Marta, yo me falta. ¿Usted lo escuchó? Yo lo escuché. Sí. ¿Por qué? ¿Tú no me escuchaste? Pero espérate un momento, cariño. Yo dije, por mal camino voy yo desde que me casé. ¿Usted lo está escuchando? Yo lo estoy escuchando. Lo escuché muy bien, pero óigame, además de ridículo, que veo el caso un poco ridículo, le voy a pedir, por favor, a usted que no hable hasta que yo le diga. Ah, se quedará, tengo dos mamás. Usted me manda también. Mira, papito, ridículo, estúpido. ¿Tú tienes ATH móvil? Seguro, yo estoy al día. Ok, pues muy bien. Pues si estás al día, para que sigas al día, aquí te vas a tener que pagar 250 dólares de multa para que sigas al día. Te va a llegar ahí para que me la pagues con la móvil que tiene. Ok, vamos al caso. Lo que tú me estás pidiendo es más bien que tú quieres ser la tutora, tú quieres ser la que le dé clases a tu hijo. ¿Es cierto? Exactamente, doctora. Lo que sucede es que mi marido y yo tenemos métodos de enseñanza muy distintos. Venga, tú siempre eras así de pastosa. Todo el tiempo, doctora. Dios mío, me estás cayendo. Lo mismo digo. Yo la veo pastosa. No, no, es una pasta. Pero hay que ver como, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Me gustaría que fueran a la pizarra y me dieran un ejemplo de historia porque quiero ver cómo ustedes le enseñan a su hijo antes de ellos tomar una decisión aquí. Ya usted verá. Perfecto, doctora. ¿Sabe por qué? Porque precisamente nuestra primera disputa fue sobre la clase de historia. ¿Puedo pasar a la pizarra? ¿Cómo no? Me da la oportunidad. Pues resulta que yo estaba enseñándole a mi hijo sobre el descubrimiento de Puerto Rico. Muy bien. ¿Qué pasa? Que no bien. Yo había comenzado a hablar sobre las tres carabelas que llegaron a Puerto, a San Juan Bautista, cuando este analfabestia me interrumpió. bla, 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 bla. Claro, doctora, si el nene estaba aburridísimo. O sea, aburridísimo. Mi historia, o sea, yo le enseñó historia a mi hijo mucho más entretenido que lo que le enseñé a ella. O sea, ¿puedo pasar a la pizarra? Pase a la pizarra, por favor, explíqueme. Ya yo vi, esto fue lo que usted explicó a su hijo. ¿Qué? Esas son las tres carabelas. Sí, ¿no la está viendo? Sí, las veo, las veo. Bueno, lo que pasa es que, bueno, pero, chico. Mi clase de historia fue más entretenida, doctora, es sencillo. Yo le dije al nene, papito, ven acá. Hace mucho tiempo yo fui al cine, al cine, con la que entonces era mi novia, que era la madre que te parió. Fuimos al cine, allí yo le compré el popcorn. Este es el popcorn, ¿verdad? Miren el popcorn ahí, ¿verdad? Le compré un refresco, ahí está Sorbeto. La película se puso un poco monótona y la madre que lo parió, o sea, ella, que era mi novia en aquel entonces, y yo, pues, hicimos otra película. Como el cine era PG, pues yo dije, esto es PG, es para grajearse. Y, pues, al cabo del tiempo, a los nueve meses, después de mucho suspenso, suspenso, a los nueve meses, naciste tú. Y le enseñé una clase de historia con una fecha muy importante. Ok, historia con una fecha muy importante. No entiendo la cuestión de la fecha ni la historia que tiene que ver con esto. Doctora, porque ese día en donde yo estuve con su mamá y nos fuimos a esa película que era PG y lo que hicimos fue para grajearnos, fue un 23 de septiembre. O sea, el día del grito de lares. Y ella gritó en ese cine que nos sacaron y tú, imagínense. Hoy, mire, pero hasta yo me aprendí la historia. ¿Verdad que sí? 23 de septiembre, el día del grito de lares, y ese día ella gritó. Ella gritó, oye, pero es que está muy, explicó bien. Así que uno aprende. Así es que uno aprende. ¿Usted le va a dar la razón a él? Por asociación, doctora, por asociación. Por asociación yo le doy la razón. Es más de milagros le pusiste a tu hijo Pascón, o Icey, o Hot Dog, o Pc2. Bueno, está bien. Bueno, vamos a traer a una experta a ver lo que nos dice. Muy interesante. Adelante, experta. Sí. Ajá, ajá, ajá. Ok. Doctora, y vengo prendida como gole candela. Ok, muy bien. Gracias por tenerme por primera vez en su programa, encantada. Muy bien. ¿Qué es que se merece sobre esta historia? Déjeme su opinión, por favor. Doctora, quiero que preste mucha atención porque este caso a lo que me recuerda es a los refranes muy sabios que existen a lo largo de la historia y con esto que yo voy a decir, yo espero que ustedes aprendan una lección y dice de la siguiente manera, no le puedes pedir a un paro de China que te ve que nepa. ¿Usted concurre? Me gustaría concurrir pero no sé qué tiene que ver esto con el caso. Ahí está comprobada mi teoría, caballero, cuando dos seres humanos, doctora, viven como vivimos usted y yo, llevándonos la contraria todo el tiempo, estas cosas son las que pasan y sé una cosa que tengo un shock que me está esperando en el caberino, así que me retiro. Dios mío, que se tomó esta. Que por poco se queda esta de espalito ahí. ¿Qué? ¿La viste? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, mejor, vamos a otro ejemplo, ejemplo de matemática. Mi materia favorita. ¿Ah, sí? Sí. Pues vamos a ver, ¿cómo le explicaría entonces? Me permite mostrarle un ejemplo en la pizarra. Por favor, pasa a la pizarra. Excelente. Eugenio, por favor, yo vaya a reciclar papel. Si yo tengo cinco piñas, tengo dos manzanas, tengo tres peras y tengo cuatro guineos. Ahí mismo yo grité, lo que tiene es un cóctel de fruta. Oye, ¿verdad? Es un cóctel de fruta. ¿Ves? ¿Ves? Eso me lo hace al frente del nene. ¿Y qué pasa? Se mofan de mí y entonces mi hijo no puede abrazar el conocimiento. Ay, Dios mío. Porque el nene aprende mejor conmigo porque yo le explico más sencillo. Mique, Mique Frutita, por favor. Pues vamos a ver, explique entonces usted. ¿Puede pasar a la pizarra? Puede pasar a la pizarra. ¿Sabe qué? Cuando vayan a pasar a la pizarra, no me pidan permiso. Ok. Pásen a la pizarra y ya. Es que es como si estuviéramos... Es que me estoy cansando de estar dando permiso. Pero, Eugenio. Yo le explico al nene en matemáticas bien sencillo. Yo le digo, papito, ven acá. Nos fuimos para la barra. Ajá. ¿Verdad? Tu papá tiene, mira, doce cervezas. ¿Verdad? ¿Tú le explicas así al niño? Así, sencillo, le digo. Tengo doce cervezas. Me bebo tres. ¿Tres nada más? Tres nada más. Me metí tres cervezas. Mis panas me josean, me josean cuatro. ¿Cuántas cervezas me quedan? Cinco. Ahí está. ¿Vieron qué sencillo? ¿Vieron qué sencillo, doctora? Ahí está. Ya está. No hay más nada con el testigo. Doctora, ¿pero usted cree que es prudente enseñarle a un niño ese tipo de ejercicio utilizando las cervezas, por favor? Asociación, doctora, asociación. Eugenio, por favor, no puede ser tan cafre. Pero es que es sencillo. No puede ser tan cafre, Eugenio. ¿Qué va a pensar el niño? ¿Qué va a pensar la doctora? ¿Qué va a pensar el sargento de armas, doctora? ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar? ¿A qué es que anda? No discuchen más. Por favor, no discuchen. Lo invito a mi clase de inglés, sargento de armas. Ok, vamos acá. No nos pidió permiso para utilizar la pizarra. ¿Qué dice aquí? 250 más 250 Ok, vean la clase 0 y 0 0 5 y 5 10 Ponemos un 0 Dudaste Creo que iba a poner el 10 Dudaste Y eso que es el que da las clases Exacto Por asociación Uno arriba O sea, subimos el palito Más sencillo, 250 cervezas Ahí en el entiende Ok, entonces ahora ¿qué se hace? Dos Más dos Y dos son Cuatro Y el palito Cinco ¿Qué dice ahí? ¡500! Dale a la estrellita Ok ¿Sabe lo que significa este 500? ¿Qué doctora? 250 dólares de multa para cada uno de ustedes Pero ¿Por qué? Porque me da la gana Porque es más ¿Sabes qué? Vamos a dejar que el sargento de arma hoy tome la decisión del caso Te la voy a dar a ti para que tú tome la decisión del caso de hoy y yo mira cierro el caso con lo que usted diga Espera un momento Adelante ¿Está bien? ¿Estoy bien? Adelante Usted y usted la gana fue yo ahora mismo ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Mira, dilo en español Tú, tú y tú se me mandan dos ahora mismo y he dicho gato cerrado Bueno, pues pa' afuera que tomó gato encerrado